Sí, me casé hace 22 años. No se enteró nadie de aquella hora. No, no la había penas. Me casé, tengo dos hijos, pero me divorcié. Y estoy bien. Ahora ya no tengo pensamientos de volverme a casar. No, ni yo. Pero... ¿Qué más quisieras tú? ¿Qué más quisiera yo que... Que casarte conmigo. ¿Cuántos novios tuviste después de tu diversión? O incontables, corazón. Incontables. No me acuerdo. ¿Has tenido novios después de ser... Claro, lo que pasa es que a ti no te los decía, pero sí los has tenido. Oye, Lola, ¿es difícil convivir contigo tal y como decimos todos? O sea, como dice la gente. ¿Tú qué crees? Yo qué sé, ¿cómo convives tú con quién convives? ¿Qué me cuentas? No lo sé, como tú lo preguntas, yo te pregunto a ti, que me conoces bastante. ¿Te volverías a casar? Si es con el mismo hombre para tener los dos hijos que he tenido, sí. Bien, es un momento de mucha intensidad entre Lolita y yo y quizá convenga... Estás muy cerca mía, Juan. Siempre te pones muy cerca mía y me das mucha calor. Que no soy yo, que son los fococs. Debe ser. Perdóname que te diga, es que dice que le doy calor. A todas les pasa lo mismo. Sí, eso es una cruz que llevo. ¿Tú qué vas a llevar de cruz, Lola? No, no, no empecemos. Mira, mira qué cara, es que esta cara tiene mucho peligro, que lo digo yo. Sí, no te mires, mírala. Sí, me miro, pero me... Dice que se volvería a casar. Que no he dicho que me volvería a casar para volver a tener los dos hijos. ¿Y conmigo? ¿Te casarías conmigo? ¿Me vas a dar algún hijo como los que tengo? Yo no te lo he ido ninguno, pero sí... Ah, entonces... Habla con mi padre, no tienes que pedirle la mano a mi padre primero. Podemos llamar a Telehijo y que nos manden uno. Sí, y dos pizzas de paso. Dos pizzas, sí. Bueno, con buena pizza, bueno, los hijos se tienen. Bien, vamos a... ¡Mai Dios, año!